¿No quieres más huevito, Cris? Muchas gracias, Nana. Pero ya sabes que no debo de comer mucho. Yo creo que por esta ocasión deberías alimentarte mejor. Hijo, es tu primer día de clases y debes tener más energía. Y la tengo, pa. Ya quiero ver a todos mis compañeros. Ya pasaste a tercera edad secundaria. ¡Qué rápido se va el tiempo! Eres todo un jovencito. Y con muy buenas calificaciones. No cabe duda que mi niño, Cris, es bien listo. Y le voy a seguir echando ganas para seguir teniendo buenas calificaciones. Mejor me voy a ir a lavar los dientes porque no quiero llegar tarde a mi primer día de clases. Anda, corre. Ojalá que este año mi hijo sí logre tener amigos. Por más que lo intenta, todos los rechazan. Verás que sí, mujer. Cris tiene su niño muy especial. Y los demás terminarán por entenderlo. Eso ni dudarlo. Mi niño es un sol. Y si los demás no lo valoran, ellos se lo pierden. Eso sí. Mi compu. Graciela, por fin te voy a ver. Me choca que no nos dejan venir maquilladas a la escuela. O sea, una es bonita, pero una ayudadita no estaría de más. Y además que te mueres por conquistar a Fabián. Este año no se me va a escapar. Te aseguro que este año sí va a ser mi novio. Mira, y hablando del rey de Roma... Hola, Fabián. ¿Cómo te fue en tus vacaciones? Bien, bien. Todo relax. Fuiste un malo al no llamarme. Pudimos haber salido a algún lado. Tuve muchas cosas que hacer. Pero en fin, después nos vemos. La tienes difícil, Graciela. Fabián sigue sin pelarte mucho. Yo creo que este año tampoco va a ser tu novio. Verás que sí. Fabián y yo vamos a terminar siendo novios. Oye, ¿en serio que Graciela no disimula ni tantito que quiere contigo? Que quieres, uno que tiene su encanto. Además, no echaba que se me resista. Pero ya sí se pasa. Desde la primaria anda detrás de ti. Por eso no le hago tanto caso. Por rogona. Pero un día que esté aburrido, dice, la voy a cumplir. Y me acuesto con ella. Eso. Ahí está Graciela. Mi más grande sueño. ¡Gracielita! ¡Abrazo de oso! Quítate, tagado. Me estás aplastando. Discúlpame. Es que me dio muchísimo gusto verte. Lo sé, pero no por eso tienes que lastimarme. Nunca miles tu fuerza. Ay, en serio, perdóname. Ya no te enojes conmigo. Además, es el primer día de clases y nos vamos a llevar igual de bien como todos los años, ¿no? Y para que veas que no quiero que te enojes conmigo, deja cargo tu mochila. Hasta que dices algo lógico. Tentame la de Susana. Y vete acostumbrando porque este año nos encargaron muchos útiles. Creo que no son necesarias las presentaciones porque ya todos se conocen. Así es que saquen sus cosas y empecemos la clase. Ay, no, no inventen, maestra. De noche hace de platicar un rato de cómo nos fueron las vacaciones. Sí. Sí, maestra. Muchos no nos vimos y queremos saber cómo les fue a los demás en sus vacaciones. ¿Cuándo no, gigantón? No inventen. Dale para ver qué me pasa. Y lo dices tan tranquilo. Todos los años rompes un pupitre. Ahora sí se lo vamos a cobrar a tus papás. No, maestra. De seguro este pupitre ya estaba viejito y se rompió. Está bien. Ve con el conserje para que te dé uno nuevo. A ver, ya, todo silencio. Saquen sus cosas y empecemos a ver todo lo de la tabla periódica, ¿ok? Muchacho, qué alegría verte. Qué gusto. Oye, deja eso ahí. Oye, ven, acompáñame con unas quesadillas tan riquísimas. No, muchas gracias. Ya sabe de mi problema. Pero, oye, ¿y cómo te fueron las vacaciones? Muy bien, don Santos. ¿Y a usted? Ay, no me podría ir mejor. Y gracias a ti. Oye, bueno, te voy a servir un poquito de refresco. Muchas gracias. Fíjate que... Mira, te voy a enseñar a mi nieto. Mira, mira qué bonito está, qué sano. Oiga, aquí tiene una sonrisota. Sí, y gracias a ti, porque tú fuiste el que me diste tus ahorros para comprarle las medicinas cuando más les necesitaba. Y estaban muy caras. Ya no se preocupe, don Santos. Lo importante es que Pepito está bien. Pero yo nunca voy a olvidar eso. Y lo que no voy a olvidar tampoco es pagarte. Mira, te tomas 100 pesos la cuenta. No, 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 don Santos, por favor. Pero... No, 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 tú tienes que aceptarme. Tienes que dejar que te pague porque si no me voy a sentir muy mal de no poder hacer nada por mi nieto. Bueno, se los voy a aceptar porque no quiero que se sienta mal, ¿eh? Pero si no puedo contar el dinero, ni se preocupe. Gracias. Ahora es una quesadilla. Graciela, me acaban de dar un dinero y te compré estos chocolates. Gracias. Son los que más me gustan. Eres un lindo. ¿Verdad que sí? ¿A mí no me compraste nada? Perdón, será la próxima. ¡Ay! ¿Por qué no te fijas, tarado? Por tu culpa perdí el dominio del balón. Pero si te fuiste el que me dio el balonazo. Porque tú te me atravesaste. ¿En serio que eres un idiota? Mejor ya no discutamos y te doy una brosa de oso. ¿Qué pasa? Suéltame. ¿Qué te pasa? Te voy a partir la cara para que ya no andes con tus boterías. No te pases. No quiero pelear. ¿En serio que a veces eres insoportable? ¿Cómo te atreves a amenazar a Fabián? Vámonos, Fabián. Graciela nunca me va a querer. Te traje un sándwich de jamón de pavo y queso panela, mi amor. Gracias, ma. Oye, pero le hubieras puesto más jamón, ¿no? Sí, ya sé que si por ti fuera le hubiera puesto un kilo de jamón. Pero ya sabes lo que dice el doctor. Sí, que por mi problema de tiroides debo de cuidar lo que como. Así que si te quedas con hambre me avisas y te traigo una frutita picada, unas verduritas, algo sano. Está bien, ma. Oye, ma, fíjate que en la escuela van a hacer un evento por el inicio del curso. Y este año va a ser una kermés. Y nos pidieron que invitáramos a nuestros papás. Ay, pues no sé si tu papá pueda porque trabaja, pero ya sabes que cuentas conmigo. Está bien, ma. Yo mañana aviso en la escuela. Ok, mi amor. Sigue haciendo tu tarea. ¿Eh? Graciela es la chava más bonita. ¿Cómo dejaste a mi niño? Bien, Ana, tan estudioso como siempre. Pero cuando estaba saliendo de su cuarto, en su computadora vi la foto de una niña. Y es evidente que le gusta, ¿eh? Ya sé de quién hablas. Cris ha estado enamorado de esa muchacha desde hace tiempo. Solo espero que no lastime a mi hijo. Cristian es un muchacho muy sensible y puede abusar de sus sentimientos. Yo también espero que esa muchacha valore a mi niño Cris. Porque nunca va a encontrar un joven que valga tanto como él. Por ahí me enteré que te gusta una muchacha. ¿Es verdad? Sí, pa. Es la chava más bonita de toda la escuela. ¿Y sientes que ella está interesada en ti? No, aún no. Pero yo sé que un día voy a lograr que se enamore de mí como yo la amo. Debes tener cuidado, hijo. Hay muchas chavas de tu edad que todavía no saben lo que realmente quieren. Y buscan otra cosa. No me gustaría que te lastimara. No, pa. Graciela no es así. Además, yo sé que un día voy a lograr que se fije en mí. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de eso? Pues porque hemos sido amigos desde siempre. Aunque hay veces que sí se enoja por mis abrazos de oso. Dice que la ahogo porque estoy muy grandote. ¿Y es la única que hace comentarios con respecto a tu estatura? ¿O hay algunos otros compañeros que te molestan por eso? No, pa. Nadie se mete conmigo porque saben que de un manazo los tumbo. Como crecí más y estoy gordo, pues nadie se mete conmigo. Aunque, pues también mi tamaño ha hecho que los demás me hagan a un lado. Por eso le pido a la virgencita que los demás me acepten como soy. Que pueda tener amigos y no les importe mi tamaño. Y los tendrás, hijo. Tarde o temprano los tendrás. ¿Qué te dijo? Lo que tú ya sabes, que está enamorado. ¿Y no le dijiste que puede lastimarlo? No puedo asegurarle algo de lo que ni yo mismo estoy seguro. Pero sí le pedí que se cuidara. Debiste pedirle a Cristian que se olvide de esa muchacha. Los dos sabemos que nuestro hijo aún no tiene la madurez que pueden tener los demás y es más fácil que lo lastimen. Pero no nos podemos adelantar. Además, serán las adversidades y los golpes de la vida lo que lo harán madurar. Entiendo lo que dices, pero no quiero que Cristian sufra. Por eso le pido a la virgen que yo siempre esté ahí para orientarlo y apoyarlo. Y vamos a estar. Los dos hemos hecho un buen trabajo con nuestro hijo. Ten confianza en él. Tienes razón. ¿No me das un beso? Todos los que quieras, mi amor. Qué buena onda que vas a prestar tu casa para hacer la primera fiesta del año, Fer. Tenemos que aprovechar que mis papás no van a estar este fin. Me dio mucho gusto ver tu correo con la invitación. Así podemos ir tú y yo juntos. Pues será para la próxima porque ya voy a ir con alguien. ¿Y se puede saber con quién? Con Jessica. Ella fue la primera que me invitó. Así que tendrás que ir con alguien más. Vámonos, Fer. Uy, amiga. Ahora sí se te adelanta. Cállate. Ya sabes por qué nunca he tragado a Jessica. Es una resbalosa. Gracielita, abrazo de oso. Quítate, 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 quítate. Ahorita no estoy para abrazos de oso y menos para tus tonterías. Yo solo quería un abrazo. Me encanta la idea de que voy a ir a la fiesta del salón con Fabián. La verdad, siempre me ha gustado mucho. Lo malo es que no nos vamos a poder desvelar mucho porque al día siguiente la crema es de aquí. ¿Va a haber una fiesta del salón? Sí, va a ser en la casa de Fernando. ¿Quién no te llegó la invitación? No. Ay, pues qué raro. Deberías de revisar en los correos no deseados. A veces se van a ir. Sí, voy a revisar. Ah, y también deberías invitar a alguien para que no vaya solo. Sí, eso voy a ser, sí. ¿Te sientes bien? ¿Cómo se te ocurre invitar al gigantón? Ay, yo sé mi cuento. Si las cosas salen como las tengo planeadas, voy a salir ganando. Ya me enteré de la fiesta en casa de Fernando y estaría padrísimo que fuéramos los dos juntos. ¿Qué te hace pensar que voy a ir contigo? Ni en tus sueños iría contigo. Prefiero ir con Kung Fu Panda antes de que me vean contigo. ¿Kung Fu Panda? ¿Qué? 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 Tampoco está en la bandeja de correos no deseados. ¿Jesse? Ya busquen todas las bandejas, pero la invitación está. Pues qué raro. A lo mejor a Fer se le olvidó poner tu dirección de correo. Aún así, yo iría a la fiesta. Total. Eres del salón y nos invito a todos. Sí, tienes razón. Sí voy a ir. Hasta luego. Bye. Esta era tu oportunidad para decirle al gigantón que no fuera a la fiesta. Por lo visto, tú no has entendido nada. Si el gigantón está en la fiesta, no va a dejar que Graciela nos haga mosca a Fabián y a mí. Ese es mi único interés en que vaya a la fiesta. ¿Ya entendiste? Ah, ya. No se me había ocurrido eso. Mírala, es una rasterada. Con razón Fabián aceptó venir con ella. Pues qué te digo, amiga. No se ve que a Fabián no le gusta la idea. Hola, me choca de tu niña. Hola, Graciela. Esperaba poder bailar contigo hoy. ¿Quién dice que quiero bailar contigo? Pues estamos en una fiesta y eso es lo que se hace, ¿no? Lo último que quiero es bailar contigo. ¿En dónde están? ¿Quién es? Sí, sí, que hay Fabián. Hace un momento estaban ahí. Ay, pues no me fijé, amiga. Me distragué con el gigantón. ¿Ya ves lo que te provoca? Solo me viste a quitarnos el tiempo. Ya, no te enojes. Mejor te traigo algo de tomar, ¿va? ¿Qué pasó, amiga? No se los pudo haber traído a la tierra. En algún lugar tienen que estar. Pues sí, pero ni modo que busquemos en toda la casa. Pues sí, es necesario, sí. No voy a dejar que Jessica se quede con Fabián. ¡Fíjate lo que hiciste, idiota! Perdón, fue sin querer, pero ahorita te limpio. ¡No me toques! Ahora me voy a tener que ir de la fiesta porque pues ni modo quedarme toda manchada. Nunca vi hubo que mientras más grande más tarado. Tú quítate. Tú también. Oye, oye, ¿podemos bailar? Oye, ¿puedo bailar con ella? Bueno. Oye, ¿me dejas bailar con una? Gracias. Oye, ¿qué? ¿Dónde estaban? Así rato los estábamos buscando. No me preguntes nada. ¿Estás bien? Me tengo que ir. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mamá, te voy a presentar a alguien. Ven. Hola, Graciela. Qué bueno que viniste. Te quiero presentar. Tú ni me hables. Me tuve que ir de la fiesta de Fernando ayer por tu culpa. ¿Sigues enojada por eso? Sí, porque ya estoy harta de ti. Eres un retrasado mental gigante y ya no te aguanto. ¿Cómo le dijiste? ¿Usted qué se mete? Yo soy la mamá de Cristian y no me gusta cómo le hablas. Yo solo estoy diciendo la verdad. Su hijo es un retrasado mental gigante. ¿Cómo le dijiste? Te prohíbo que le hables así a mi hijo. No tienes por qué ser grosera. Qué fácil es decirlo. Porque no tiene que aguantar sus tonterías todos los días. Ayer me hizo pasar el peor oso manchándome la ropa en una fiesta. Seguramente no lo hizo a propósito. Además, no tienes por qué ser grosera. ¿Qué clase de educación tienes? Más de la que usted se imagina. Pero su hijo me desespera porque hace puras tonterías. Él solo quiere ser amigo si no tiene eso nada de malo. Llama, no te enojes. Graciela y yo somos amigos. Compañeros, que es muy diferente porque hasta eso yo elijo mis amistades. Llama, tranquila. Condenada, chamaca. Así debería reportarla con la directora, ¿eh? Mejor te doy un abrazo de oso y ya no te enojes, ¿ok? No te pones. Ay, hijo. Tú todo lo quieres arreglar con abrazos y luego tengo que estarte defendiendo. No, ma. No me tienes que defender. Yo puedo solo. Mejor disfrutamos de la crema. Va. Va. Vamos por unos taquitos. Se me antojaron muchísimo. Ay, a ver, ¿cuándo vas a invitar? Yo quiero... Bueno, tú escoges, mamá. ¿Quieres de chicharrón o de qué? De chicharrón. Ay, también unas rajitas. Por favor. Mejor te goz.